Eso, lo estaba buscando. Que no, que no, que no queremos puro, que no, que no, que no queremos puro. Que no, que no, que no queremos puro. Que no, que no queremos puro, que no queremos puro. Que no, que no queremos puro. Que no, que no queremos puro, que no queremos puro. Que no, que no queremos puro. Que no, que no queremos puro. No, no queremos puro. No, no queremos puro. Que no, que no queremos puro. Que no, que no queremos puro. Que no, que no queremos puro. Que no queremos puro.